Te vas, que te vaya bonito Ojalá que no detengan tu vuelo Sé que tienes ansiedad por recorrer Gran parte de ese inmenso cielo Que te vaya bien y que realices tus sueños Y Dios quiera que pronto estés de regreso Porque sabes muy bien que yo te quiero tanto Es que te amo, nada más por eso Yo te esperaré el tiempo que sea En el mismo lugar donde nos conocimos Yo te esperaré el tiempo que sea Y pidiéndole a Dios que regreses conmigo Porque sabes muy bien que yo te quiero tanto Y vivir sin ti sería un martirio Yo te esperaré el tiempo que sea En el mismo lugar donde nos conocimos Yo te esperaré el tiempo que sea Y pidiéndole a Dios que regreses conmigo Porque sabes muy bien que yo te quiero tanto Y vivir sin ti sería un martirio No te esperaré el tiempo que sea Y vivir sin ti ser un martirio 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 Gracias.